El licenciado Andrés Francisco Roque, presidente de Junta de Vigilancia y el excelente maestro y comunicador Julio César Rován, conocido como JC Piedra Santa, quien da lectura al tercer lugar del Sertámen Nacional de Oratoria Bancovi. Por favor, abren nuestro honor y léanos quién está. Todos son triunfadores, que no quepa duda, pero el tercer lugar debe sentirse orgulloso que le corresponde a Óscar Eduardo Mamá. ¡Fuente los señores para Óscar Eduardo Mamá, para el nombre del tercer padre de San Salvador, entrega... ¡Que se ponga al centro! ¡Espérense para la foto! ¡Vamos a colocar ahí! ¡Fuente los señores para la foto! ¡Fuente los señores para Óscar Eduardo Mamá, de San Salvador, que en su agencia en tercer lugar, con nada más y nada menos de una cantidad de mil dólares en esta mañana. ¡Fuente los señores! 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 ¡Fuente los Permítanme antes de entregarlo. El segundo lugar es entregado por el ingeniero Alexander Granados, director nacional de Educación Médica. El licenciado Juan Carlos Reyes Rosa, presidente del Instituto Salvador Año Fomento Cooperativo, también integró a COVID-DRL en su momento, y el actual presidente del Consejo de Administración, el licenciado Juan Carlos Reyes Rosa Moreno, entregan el segundo lugar, presidente. Felicitaciones al ganador del segundo lugar, y ella es Katia Melaní Aguilar Escoto. Dos mil quinientos dólares para Katia Melaní Escobar Escoto, de parte de la COVID-DRL, se le es entregada su medalla de certificación, su medalla del segundo lugar, y también su cheque por la cantidad de mil quinientos dólares. Posamos para la fotografía oficial, con los tres representantes, una más, por favor, una fotografía oficial, por el segundo lugar, que fueron mis dos mil quinientos dólares. Y un aplauso nuevamente para Katia Melaní Escobar, por favor, realizando su máximo esfuerzo desde Zacatecoluca, entregando ese lugar. Y ahora sí, chicos, invitados especiales, padres y madres de familia, quiero presentar al excelentísimo grupo que entrega el primer lugar, y ellos son Ernesto López, de Canal 21, la licenciada Silvia Ernest Romero, presidente del Comité de Educación, y nuestra gerente general, quien también ahora realizó el papel de jurado calificador, y nos comenta, licenciada Iaquén, quién es el primer lugar. Bueno, ha llegado el momento de la gran final, justamente para nombrar a nuestro ganador o nuestra ganadora, el redoble de trompetas se escucha, y quiero agradecer como parte de Bacobi a todos los que nos han acompañado, y por supuesto a los jóvenes, felicitarles por su gran talento, en verdad, todos son ganadores, como ya lo hemos mencionado anteriormente, nos sentimos muy orgullosos de ustedes, y sobre todo, orgullosos de nuestro país, de lo que hay en nuestra tierra, del talento, de las capacidades, y por eso Bacobi dice presente, para ayudar a la juventud en todos nuestros diferentes programas sociales. Y bueno, sin más que esperar, vamos a dar el nombre de la persona que ha ganado el primer lugar. Todavía hay un hombre de por medio, así que puede ser niña o niño, así es que tengamos la expectativa. Y la persona que ha ganado es Ángela Victoria Monterrosa Morán. Por favor, pasen por su premio. Vamos, dos mil dólares de parte de Bacobi y de R.E.B.B. Y se entrega su medalla y si chequen, por la cantidad de dos mil dólares, poseemos para la fotografía oficial, gracias a Bacobi y de R.E.B.B. El primer lugar se fue hasta Santa Ana, al municipio de Chanchuapa, del complejo educativo católico María Luciliadora. Y nuevamente fuertes los aplausos para Ángela Manterrosa, y en su agencia de la cantidad de dos mil dólares. Excelente, ahora una fotografía oficial con todos los bañadores. Por favor, quédense por ahí todos. Juntemos un poquito todo el grupo, por favor. Nos quedamos un poquito más pegaditos. Solo dar la indicación que no se retiren, por favor, los ganadores, quienes realizarán el trámite legal y también unas pequeñas entrevistas. Así que, por favor, pedimos a los ganadores que finalizando el evento podamos realizar esto. Muchas gracias. Gracias.